Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Estamos de regreso con Nailuna y tenemos que iniciar de inmediato con las informaciones del día de hoy. Y lamentablemente comenzamos con una lamentable noticia y es la muerte de Carlos Marín, uno de los integrantes de Il Divo. Nos despertamos con esta trágica noticia para los fanáticos de esta agrupación. Fallece hoy a los 53 años el cantante español Carlos Marín, integrante del aclamado grupo Il Divo. Con gran pesar le hacemos saber que nuestro amigo y socio Carlos Marín ha fallecido. Reza un comunicado en la cuenta de Instagram oficial de la agrupación. Sus amigos y familiares fanáticos lo extrañarán. Nunca habrá otra voz, espíritu como Carlos. Durante 17 años los cuatro hemos estado juntos en este increíble viaje de Il Divo. Y lamentablemente esta noticia tan trágica que despertamos y los fanáticos de Il Divo. La misma agrupación que enfoque dio a conocer esta noticia. Llora la muerte de una estrella que como ya digo no se apaga. Seguirá brillando para siempre. Así es, Jayce. Una lamentable noticia con respecto al mundo del entretenimiento, el arte y los seguidores de esta agrupación Il Divo. Que han sido referentes para muchas agrupaciones por ejemplo del pop lírico y demás. O las canciones líricas por parte de esta agrupación que han inspirado incluso el mismo grupo Il Bolo. Que es otra agrupación que lo componen tres jovencitos. Y por supuesto Carlos Marín, uno de los preferidos de las voces que ocupaban esta agrupación español. Y su muerte fue causa del COVID-19. Él se encontraba en un coma inducido médico. Y se reportó que su máquina, la cual le estaba dando la sostenibilidad en cuestión de su salud, se apagó. Y lamentablemente el artista falleció. Una muerte muy trágica, una muerte no esperada por parte de los seguidores. Realmente se sienten un poco tristes. Bueno, un poco tristes no, bastante tristes tras la pérdida de este gran cantante español. Él era español, Jayce. Y también a esta edad, a esta corta edad. Porque si uno se comienza a pensar, nuestros padres tienen esta edad, la gran mayoría de nosotros. Y una pérdida muy lamentable. Lo bonito del arte es que aún así van a prevalecer sus voces, sus canciones van a estar ahí. Y sobre todo lo único malo es, aparte de todo, la tristeza y el vacío que se siente. Porque aunque se tenga también las canciones por ahí, también tenemos que tener la parte de la lógica. Que es el vacío de la falta que va a hacer este artista. Así mismo, él estaba ingresado desde el 8 de diciembre. Estaban en una gira por Inglaterra. Y se comenzó a sentir mal, lamentablemente. Ahí fue hospitalizado el proceso que tú dijiste que llevaba hasta ahora. Que lamentablemente perdió la batalla. Sabemos muy bien que la banda de la agrupación, una de las más seguidas y más queridas, impulsada por el mismo Simon Cowell, que fue de los creadores. O que impulsó la misma agrupación de One Direction en su momento. O sea, una de las agrupaciones más exitosas a nivel mundial. Y también el libro tenía una gran fanática de República Dominicana. Se presentó aquí. Eso fue antes de la pandemia, en febrero del 2019. Iniciando, bueno, el año 2019, que fue un buen año creo para muchos. Y estuvieron aquí presentándose. Y como siempre, un lleno total. Porque aquí sí hay mucha gente, aunque usted no lo crea, que le gusta todo tipo de música. Fueron bien recibidos. Así como otras agrupaciones que cada vez que se anuncia un concierto están pendientes. Es decir, lamentablemente, tenemos que despedir a esta gran estrella, esta figura, a nivel internacional. Y su música está ahí, siempre será recordada. Así es. Él estuvo ingresado desde el día 8 de este mes de diciembre en un coma inducido, en cuidados intensivos, en el Manchester Royal, también del Reino Unido. Y esto, todo el mundo tenía un toque de esperanza de que iba a salir de esto, que se iba a mejorar. Pero lamentablemente, yo creo que las decisiones de Dios eran diferentes. Y recuerden que, aunque es duro a veces reconocerlo o decirlo, lamentablemente es el ciclo de la vida. Aunque nosotros no lo analicemos, aunque no lo aceptemos, aunque a veces tenemos un familiar que sabemos que es evidente que le queda poco de vida. O sea, lamentablemente nunca estamos preparados para estas informaciones. El mundo del entretenimiento en estos últimos meses ha perdido demasiadas figuras. Y de verdad que tú te preguntas, ¿pero qué estará pasando? Sabemos que esto de cierta manera va a suceder, pero uno nunca espera que sean estos golpes uno detrás de otro. Pero de verdad, paz a su alma, conformidad a sus familiares, a la agrupación y a sus fanáticos que siempre y todavía yo sé que van a seguir ahí. Pero Maggi, cambiando de tema, tenemos que hablar de esos regalitos que los artistas se dan. Ellos dicen, bueno, yo me lo merezco, déjame regalarme. Así es. En este caso, el mayor clásico, que sí, él tiene una canción ahora pegada, lo dijo en su cuenta de Instagram. Se hizo un regalo, será para estas navidades, y le costó más de dos millones de pesos. Pero si lo hizo, si se autorregaló, es porque él puede y se lo merece. Los regalos de Navidad llegaron temprano a la casa del exponente de música urbana, el mayor clásico, quien tras portarse bien durante este 2021, que hay que reconocerlo, se hizo un regalo de más de dos millones de pesos. No tuvo que esperar de que Santa le trayera el regalo, porque él mismo se lo buscó. Se trata de unos tenis Nike de futuro, de los cuales solo hay 89 pares en el mundo. Un sueño hecho realidad para el intérprete que hace 11 años también, atrás vivía de reparar abanicos, y ahora se puede dar este gran lujo de comprarse eso que tanto él deseaba y demás. Ustedes saben que su historia de vida y de su pegada también, nosotros tenemos un poco de conocimiento acerca de ella, de Zapatero a uno de los mejores demboceros de la República Dominicana, y incluso el rival eterno hasta el momento, aunque muchos exigen una colaboración entre ellos, estoy hablando del mayor y el alfa, donde iniciaron y en sus momentos eran las dos figuras más fuertes del dembow. Siempre quise tenerlo en mis colecciones de tenis, ya que esto es una inversión y a la vez un gusto personal comprarlo. Espero que les sirva de motivación a todos ustedes. Si yo puedo, ustedes también expresó el artista cuando dio a conocer este extravagante regalo que se hizo. 89 pares en el mundo. Yo me estoy riendo hace rato. ¿Por qué? Porque él hizo la inversión en uno de ustedes. No, o sea, aquí tú sabes que es un show y un espectáculo, y nosotros hablando como, estamos hablando de dos millones de pesos gastados en unos zapatos, y uno dice, caramba. Ahí vienen los comentarios de decir, con tanta hambre en el mundo, ¿y por qué gasta ese dinero? Pero también tenemos que saber, exacto, que ese dinero es de él, él se lo ha ganado con el sudor de su frente, ¿verdad? O sea, que bastante, que ha trabajado, el mayor, y que ha tenido muchas, ha tenido muchas artes ibas en su carrera, lo sabemos, porque en la misma pandemia también él dio a conocer que estaba dando descuentos, una manera de sobrevivir, o sea, teníamos que sobrevivir. Él acaba de demostrar que no era que le faltaba el dinero, que por eso dio el descuento, sino porque, o que tenía esa sed de hacer actividades, pero la cuestión es que él puso, así como ponen sus viernes negros las tiendas y hacen sus ofertas, que muchas veces nosotros no comprendemos cómo son las ofertas de las tiendas, porque te dicen a mitad de precio, pero tú vas semanas antes y tú le encuentras a ese precio. Sí, hay gente que averigua bastante, yo estuve escuchando a alguien, yo duré dos meses buscando un televisor, dos meses. Cuando fui el viernes negro para las ofertas, estaban al mismo precio, porque ellos, en muchas tiendas, no voy a generalizar, les reducen el precio, semanas antes y después en el Black Friday, que bajan, ¿verdad? No, y también en muchos de los artículos que ponen en Black Friday, atención, no es un secreto para nadie, son de los equipos que tenían mucho tiempo ahí guardado en almacén, que no tenían salida, o que tal vez tienen algún fallito y lo venden a mitad de precio. Hay que venderlo, pero esto no le pasó, esto no le pasó al mayor clásico. No, claro que no, él tuvo su dinerito. Gastó sus dos millones de pesos, el Alfa se compró un Bugatti, vamos a hablar de los... Yo creo que cada quien hace la inversión dependiendo de sus gustos, sus necesidades y sus prioridades. Entonces, mientras el Alfa tenía como prioridad comprarse un Bugatti, el sueño del mayor clásico era comprarse... Tú sabes que mucha gente se puede sorprender porque él gastó ese dinero en unos zapatos, pero yo conozco gente que son muy fanática del calzado y de marcas en específico, por ejemplo, de los Nike, que cuando sale una nueva colección, que a veces es ilimitada, hacen lo que sea para obtener estos zapatos. Y también de los Jordan, que tú sabes, cada vez que sale una nueva edición, están los fanáticos de estos calzados vueltos locos. Pero los coleccionistas son una cosa terrible. Sí, sí, sí. Porque él se ve en cualquier ambiente, hasta una carta de un jugador de béisbol, te puede costar miles y miles de pesos, hasta millones de pesos, simplemente por tú tener esa carta, que no va a ser absolutamente más nada que estar guardada en tu casa para que tú veas los gustos, los colores. Te voy a decir que para eso están los gustos. Otros pueden gastar esos dos millones de pesos comprándose, no sé, un vehículo. Otra cosa, tienen el dinero, se compró unos zapatos, unos tenis, dos millones de pesos. Usted no es quien para juzgar, deje su doble moral. Dos millones de pesos. Exactamente. Usted no es quien para juzgar, deje su doble moral, el dinero y los tenis son bien. Pero yo quiero ver la imagen, quiero ver la imagen otra vez, para que usted observe los tenis, para ver si valen los dos millones. Si usted piensa que los tenis valen los dos millones, porque, señor director, por favor, pónganos las plantillas. Yo estoy respirando aquí. Sí, sí, sí. No, para ver, para observar los tenis, que usted dirá, pero yo creo que no tiene nada del otro mundo. Yo lo veo como sencillo, yo lo veo como que cualquiera, en Made in, no voy a decir fulano de tal, lo puede hacer. No se lo encuentre como extraño que más adelante salgan unas copias aquí. Que no se lo, pero eso seguro ya está hecho. No, 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 pero aquí en República Dominicana y que nos encontremos a varias personas en la calle, porque yo sé que dependiendo la adquisición de un artista, como que dispara las ventas o el interés para que lo compren. Y lo más difícil de todo esto, y yo se lo he dicho a personas que han gastado mucho dinero en zapatos, me envían una foto una vez de uno de Louis Vuitton, y yo, bueno, no compres eso, porque las réplicas están al dos por uno, y ahorita sales tú y dices, no, eso es una réplica, y tú gastando mil, dos mil dólares por unos zapatos que sí son originales, pero el mercado negro, por así llamarlo, está lleno del mismo estilo, o sea, son idénticos. Jaycee, ¿tú te recuerdas cuando anunciamos la línea de los Crows? Sí. En colaboración con el artista Bad Bunny. Claro. Que inmediatamente salieran los Crows, ¿verdad? Estuvieron anunciando, lo anunciaron hoy, para que al otro día estaba ya sold out. De una vez. Y mágicamente aparecieron también en las tiendas, por aquí los vimos, en menos de una semana o dos días de haber sido anunciado la colaboración con Bad Bunny, los Crows, así mismo. Y hay muchas personas que compraron sus Crows creyendo que eran originales, y eran la copia barata. Y si Jaycee viene por aquí, yo creo que... Se muere, le da un infarto. Le da algo malo a Jaycee. Entonces, mejor que ni se le ocurra venir por aquí, o que si usted sabe que está por los alrededores donde él podría estar, mejor no se ponga esos tenis, por favor. No se lo ponga. Pero, Jaycee, yo voy a dar una súper recomendación mejor, para que usted sí pueda hacer una inversión correcta, agradable, y que su vehículo se lo va a agradecer. Y no de dos millones. Y no de dos millones, claro que sí. Y ni tampoco falsificada las inversiones. Por ejemplo, usted puede conseguir todo lo que usted necesita para el mantenimiento de su vehículo con Gendre Autocentro. Allá podrá encontrar gomas, lubricantes, baterías y demás. Síguelo a través de su cuenta de Instagram como arroba Gendre Autocentro. Los mejores servicios por parte de este equipo y usted, por supuesto, que no se lo puede perder. Así es, pero nosotros ahora vamos a una pequeña pausa comercial y enseguida continuamos con mucho más contenido en iLuna. ¡Suscríbete al canal!